Hola amigos y amigas, soy Sergio del canal Teleenseño. Hoy os traigo un nuevo vídeo para que veáis los nuevos auriculares de conducción ósea, el modelo Z8. Os lo voy a sacar de la caja, os voy a dar unas pasaditas para que veáis cómo están colocados los botones, el orificio del micrófono, cómo quedan colocados, haré una prueba de running para que veáis que no se mueve absolutamente nada o si se mueve, probaré a ver el volumen, qué tal y después de la prueba de running os voy a hacer una pequeña vuelta, os voy a comentar qué tal me ha parecido los auriculares, qué tal las sensaciones y nada más. ¡Vamos con el vídeo! Bueno y aquí tenéis la cajita con los auriculares HD Stereo Sound Quality, la verdad es que tiene muy buena calidad de sonido, aunque el volumen es un poquito bajo, Sweet Butterproof, o sea que para el sudor te aguantaría, muy ligeros la verdad que sí, confortable también, seguridad, los oídos fuera, como ya sabéis a mí me encanta en el patín o corriendo y te deja oír todo lo que hay a tu alrededor, aquí te describen un poquito, el multifunción que nos sirve con dos toques para pasar el volumen, o sea la siguiente canción, volúmenes, el botón de power, bueno vamos a ver, la batería que nos dura durante seis horas, bueno yo como lo uso bastante fuerte te diría que me duraría durante más o menos cinco horas, diez metros que de sobra, y bueno vamos a verlos por aquí un poquitín, aquí está el micrófono en el lado derecho, aquí están los botones, el de encendido, al lado está el led indicador, volumen menos, más, la tapita del USB que la verdad que cierra muy bien, muy 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 ligeros los auriculares, el botón multifunción en el lado derecho, ya os digo, dos toques, pasa a la siguiente canción, para coger llamada, para parar la canción, para reanudar la canción, para colgar, y bueno vamos a hacer una pruebecita, hay en distintos colores, vale, os dejaré los enlaces de compra, los podéis ver, y bueno vamos a ver. Bueno, y ya que lo hemos probado, pues nada decir, que bastante ligeros, muy ligeros, yo creía que se iban a mover al no apoyar en el cuello, como los borafón que tenía, los borofón, pero la verdad, los botones están mejor colocados, el borofón también te quedaba, un botón, el volumen te quedaba muy detrás de la oreja, no podías manejarlo bien, estos te quedan bastante libres, la tapa de la entrada USB está bastante bien tapada, micrófonos, se oye bastante bien en las llamadas, muy ligero, la verdad es que no se mueve, pero yo creo que aunque tiene una calidad de sonido muy buena, dentro de que estamos hablando de unos auriculares de conducción ósea, que no van a ser como unos de diadema, obviamente, el volumen para mí es un poquito bajo, en cuanto haya airecito, o haya mucho ruido de fondo, pues no se va a oír casi la música, se oirá, pero no como yo me gustaría, y bueno, la funcionalidad la verdad es que es bastante bien, puedes controlar volúmenes, pasar canciones, retroceder, con esto también, con el botón multifunción, y la verdad es que no se mueve nada, el pero que le pongo yo, simplemente es el volumen un pelín bajo, que se oye que está bastante bien de volumen, pero en condiciones a lo mejor de que haya mucho aire o algo de eso, vamos a perder mucha capacidad auditiva, pero por el resto, muy bien, la verdad que me parecen muy buenos auriculares, la verdad que el precio está bastante ajustado, os dejaré los enlaces de compra en los comentarios, y nada más, cuestión de gustos, si os ha gustado, hay en distintos colores, y nada más, este ha sido el vídeo, un saludo, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.